el concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón mujer y con la linealidad sexo género la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida no se puede ignorar ya que la tecnología hoy forma parte de nuestra vida de nuestra sexualidad en nuestra identidad de nuestro modo de vivir de la manera comunicarse entonces no se puede obviar la tecnología como parte de nuestras vidas y como parte de nuestra corporalidad también si me voy antes que vos si te dejo en estas tierras no te asustes de la noche que en la noche vivo yo si me voy antes que vos si es así que está dispuesto quiero que tus noticias hablen del aire y del sol primero en la argentina es abolicionista y no vi grandes demandas es decir el estado mire cumple el abolicionismo el abolicionismo dice en su primer artículo no se debe criminalizar a una persona en situación de prostitución el estado debe garantizar mecanismos políticas públicas para la erradicación de la y BB trades y me pide malaba naar ae de sus mayores ha ped μέrente de losakov Maharadi a la leyenda 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 Es como una cuestión encontrada por varios motivos. Una, la política, no podemos, digamos, quitarnos la idea de lo que está pasando en coyuntura política, que tenemos la, digamos, la posibilidad histórica de seguir profundizando derechos y no permitir que gane la más rancia derecha argentina, que es la que justamente nunca nos concedió ningún derecho. Y después también por un travesticidio de una compañera, Diana Zacayán, que nosotras también estamos movilizadas por eso y estamos pidiendo que por primera vez se esclarezca y el trato que la justicia dé sea el correspondiente, no como hace siempre que lo titula como muerte pasional, como por algo habrá sido, digamos. Entonces esta marcha está mezclada de todas esas cuestiones y también de celebración porque este es un espacio de libertad donde venimos a festejar los logros obtenidos. ¡Suscríbete! 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 Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme, no llores, por favor no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me siento tu sonrisa típica, tu mirada adelante Desde ahora en adelante, mi vida es dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvide Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa típica, tu mirada adelante Desde ahora en adelante, mi vida es dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvide Volveré, tú por mí, espérame, no me olvide Te pido yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvide